El otro día decían que esta intendencia no dio oportunidades, vaya si dimos a jóvenes. El tema es que la categoría juventud no entra solamente por una pasantía, que han habido pasantías de UTU, que han habido incorporaciones de becarios y absorciones de muchos becarios formalmente por los listados de diferentes carreras que han hecho en UTU, que lo hemos incorporado a los servicios administrativos, de hacienda, de turismo, servicios en general de auxiliar, servicios de formación diferentes en las carreras que hay de UTU. Y además muchos jóvenes han entrado por concurso o por sorteo, también en vialidad, por ejemplo. Yo le pedí a alguno de los compañeros del equipo que sacaran la estadística de los cuatro años de ingresos de jóvenes con menos de 29 años y le aseguro que son decenas y decenas para renovar la plantilla, para ocupar aquellos espacios que dejaron los veteranos que se fueron con el retiro incentivado. Y ahí hay una política, sin hacer mucha laraca, de juventud en la incorporación de gente joven cuando también en muchos llamados está acotado el tema de la edad y privilegiado la primera experiencia laboral.